Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión en la cual ustedes van a aprender cómo crear una aplicación de Apex en menos de 60 minutos. En realidad es mucho menos tiempo de una hora, así que empecemos. Esta es la agenda que tenemos preparada para hoy. Primero voy a hablarles brevemente de Oracle Apex. Después vamos a tener un demo en la cual vamos a crear una aplicación totalmente funcional utilizando Oracle Apex. Al finalizar voy a compartir algunos enlaces útiles para que ustedes puedan seguir aprendiendo mucho más de Oracle Apex. Mi nombre es Mónica Godoy, estoy ubicada en Colombia y me acompañan dos compañeros, Carlos Maciel y Antonio Rivera, quienes estarán ayudándolos en el Q&A si ustedes llegan a tener alguna pregunta. Entonces, si tienen alguna pregunta durante la demo, no duden en hacer esta pregunta en el Q&A. Antes de iniciar, me gustaría saber y conocerlos un poco más. Cuéntenos en el chat desde dónde se están conectando, si ya conocían de Apex, si es la primera vez que están escuchando de Apex o si ya son desarrolladores de Apex. Ok. Entonces, con esto iniciemos. Bueno, ¿qué es Oracle Apex? Apex es una plataforma de desarrollo low code que permite crear aplicaciones empresariales que son seguras, escalables y que pueden ser desplegadas en cualquier lugar. Con Apex ustedes van a poder crear aplicaciones para todo tipo de dispositivos. Ustedes van a poder crear una aplicación que pueden ejecutar ya sea en un computador de escritorio o en un dispositivo móvil. Exactamente la misma aplicación, gracias a que Apex es totalmente responsive. Entonces, no van a tener que preocuparse por el dispositivo en el cual los usuarios van a ejecutar esta aplicación. Lo único que ellos van a necesitar es un navegador, el que ellos prefieran, para ejecutar estas aplicaciones. Con Apex van a poder crear aplicaciones utilizando datos existentes que ya tengan en su base de datos, como pueden ser las tablas, los paquetes, los procedimientos, funciones, pero también pueden utilizar Apex como frontend para mantener los datos. Por ejemplo, si tenemos datos en otro sistema, pues pueden utilizar Apex para visualizar y trabajar o mantener estos datos también. Apex es muy fácil de iniciar, es muy fácil de aprender. Van a ver que el creador de aplicaciones contiene una gran cantidad de componentes y también contiene un wizard o asistente. El cual les va a ayudar a ustedes a construir las aplicaciones de manera, de una manera muy rápida y en la cual ustedes no van a tener que necesitar un gran entrenamiento para poder desarrollar las aplicaciones. Lo cual hace que ustedes sean productivos en menos de una semana o máximo una semana. Por último, si ustedes conocen algo de SQL, pues ustedes pueden crear aplicaciones increíbles con Oracle Apex. Apex no van a necesitar incluir tanto código HTML, CSS o JavaScript a sus aplicaciones porque Apex contiene una gran cantidad de componentes que van a hacer que ustedes puedan de manera declarativa definir los atributos para cada uno de estos componentes o las páginas. Entonces, realmente ustedes van a poder concentrarse en los requerimientos que necesitan agregar a su aplicación y dejar el resto a cargo de Apex. En caso de que ustedes se estén preguntando en donde pueden ejecutar Apex, bueno, ustedes pueden ejecutar Apex en todo lugar donde esté una base de datos Oracle. Eso quiere decir que puede ser on-premise, puede ser en Oracle Cloud y incluso si ustedes ya tuvieran una base de datos, digamos que en su compañía, ustedes ya tienen una base de datos Oracle, ya podrían tener allí Apex. Pueden instalarlo, pueden incluso también si no tienen una base de datos, podrían instalar Apex de una manera totalmente gratuita en una base de datos Express Edition, la cual es gratuita y pues pueden tener todo su entorno de desarrollo totalmente gratis. Y en Oracle Cloud, pues también tienen una opción en la cual van a poder utilizar los servicios Always Free, que son totalmente gratuitos y van a poder allí tener una base de datos autónoma o van a poder provisionar un servicio Apex, el cual incluye la base de datos, incluye Apex, por supuesto, y van a poder entonces desarrollar sus aplicaciones sin ningún costo. Por último, ¿Quién está utilizando Apex? Bueno, una gran cantidad de compañías alrededor del mundo e independiente de la industria están utilizando Apex para resolver sus necesidades particulares. Así que ellos han encontrado en Apex una herramienta que no solamente les permite entregar aplicaciones increíbles y que pues cumplen con todos los requerimientos que ellos necesitan, sino que han encontrado que pueden ser productivos como nunca antes. Entonces, han podido resolver y dar cumplimiento a todos los requerimientos que tienen dentro de su organización utilizando Oracle Apex. Ok. Ahora sí, pasemos entonces al demo. Voy a compartirles qué es lo que vamos a crear el día de hoy. Entonces, aquí yo tengo un archivo JSON en el cual tengo información de las carreras de Fórmula 1. Como quizás ustedes ya saben que esta temporada ya está a punto de iniciar, entonces aquí tengo la información de cada una de estas carreras. Son 22 carreras en esta temporada y pues tengo, por ejemplo, el título de la carrera, tengo la fecha de inicio, fecha de terminación, en qué ubicación, en qué país, ciudad, incluso también tengo los datos de latitud y longitud donde se van a ejecutar estas carreras. Y también tengo dos imágenes relacionadas. Una imagen que me va a mostrar la imagen de la carrera como tal y tengo también la imagen o la bandera del país en el cual se va a ejecutar esta carrera. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta información que tengo aquí? Voy a utilizar este archivo como insumo para crear mi aplicación de Apex. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a utilizar más este archivo JSON, sino que vamos a mover todo hacia la base de datos. Básicamente lo que vamos a hacer es crear una tabla con esta información y luego vamos a crear la aplicación de Apex. ¿Cuál es la idea? Que después ustedes pudieran compartir, por ejemplo, esta aplicación con sus amigos, con sus compañeros y puedan compartir información relevante a o relacionada a las carreras de Fórmula 1. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar creando la aplicación. Para este demo voy a utilizar Apex.Oracle.com, que es un ambiente donde ustedes pueden solicitar un espacio de trabajo completamente gratis para crear sus prototipos o para hacer alguna prueba que quieran hacer sobre Apex. También, al finalizar de esta sesión, pues les voy a compartir un enlace en el cual ustedes pueden obtener su propia cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es contarles un poco cómo funciona el framework de Apex. Bueno, tenemos cuatro componentes. En el primer componente, pues tenemos el Lab Builder, el cual permite que ustedes puedan crear y mantener las aplicaciones de Apex. En el SQL Workshop, pues tenemos varias utilidades que permiten que ustedes, por ejemplo, puedan crear objetos de base de datos, puedan ejecutar comandos SQL, crear scripts, servicios RESTful y demás. En Team Development, ustedes van a poder mantener o administrar estos proyectos de Apex. Y en la galería de aplicaciones, van a encontrar una cantidad de aplicaciones que ustedes podrían instalar en su ambiente de Apex. ¿Ok? Acá, en la parte inferior de la página, pues van a encontrar también en qué idioma quisieran ver ustedes este ambiente de Apex. Si lo prefieren ver en español, lo pueden también poner en portugués, en inglés. Bueno, aquí hay varios ejemplos de cómo quisieran ustedes ver el Builder de Apex para quizás sea más fácil para ustedes. Voy a dejarlo en inglés. Y entonces, iniciemos. Vamos a crear la aplicación. Y como les decía antes, ustedes pueden crear una aplicación de Apex basado en los datos existentes que ya ustedes tengan en su propio modelo de datos. O podrían crear también su primera aplicación basado en un archivo. Puede ser un archivo de Excel, un archivo separado por comas. En mi caso, tengo un archivo JSON. Entonces, voy a utilizar esta opción para crear la aplicación de Apex. ¿Ok? Entonces, aquí lo que puedo hacer es arrastrar y soltar mi archivo de JSON. Entonces, aquí lo tengo. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso es, vamos a cargar esta información en una tabla local en la base de datos. Entonces, simplemente necesitamos darle un nombre a esta tabla. Puede ser, por ejemplo, carreras. Y aquí estamos viendo una previsualización de esos datos que vamos a cargar en esta tabla. Que es básicamente la información que teníamos en este archivo JSON. Entonces, tenemos la ciudad, el país, el título de la carrera, cuando inicia, cuando finaliza esta carrera. Los datos de ubicación también, donde se va a ejecutar esta carrera. Entonces, vamos a cargar estos datos. Y allí fue creada la tabla con 22 registros. Entonces, en este punto, pues vamos a crear la aplicación. ¿Ok? Aquí podemos entonces definir cuál va a ser el nombre que vamos a darle a esta aplicación. Puede ser, por ejemplo, carreras de Fórmula 1 o el nombre que ustedes prefieran darle a su aplicación. Podemos definir la apariencia que va a tener esta aplicación. Por ejemplo, quiero utilizar esta opción. Igual, al finalizar la creación de la aplicación, ustedes pueden volver a definir cuál va a ser el estilo o el tipo de navegación que quieren utilizar en su aplicación. Voy a guardar los cambios. Y aquí entonces tenemos algunas páginas que Apex está sugiriendo para nosotros, basado en los datos que hemos cargado. ¿Ok? Entonces tenemos una página de Home. Tenemos una página de Dashboard. Voy a eliminar estas páginas. Ya que vamos a hacer algo diferente. Así que voy a borrarlas. Y entonces tenemos una página que será la búsqueda por facetas, la cual va a permitir que podamos encontrar fácilmente la información de las carreras que nos interesa. Que podamos filtrar ya sea por país o, por ejemplo, por el mes en que se está dando esta carrera. Entonces vamos a editar esta página. Sí, aquí podemos definir entonces el nombre de esta página. Él nos está sugiriendo, por ejemplo, Carrera Thirds. Aquí podríamos poner búsqueda de las carreras o de carreras. Podemos definir el ícono que va a tener esta página. Por ejemplo, ustedes pueden escoger cualquiera de estos. Vamos a escoger. Vamos a escoger este, por ejemplo. Podríamos tener un reporte o una región tipo tarjeta. Vamos a escoger las tarjetas. Y la información pues la tenemos en una tabla que se llama Carreras. Ahora podemos definir cuál es la información que queremos mostrar en cada una de estas tarjetas. Por ejemplo, cuál va a ser el título. Entonces, por ejemplo, para el título quisiera mostrar el país donde se está corriendo esta carrera. Y los demás detalles pues vamos a definirlos una vez la aplicación haya sido creada. Por último, voy a definir esta página como la página homepage que ya está activada. Entonces, estamos listos. Aquí podemos ver esta página ya es la página de home. Segundo, vamos a ver entonces otra página que es el reporte interactivo con formulario. Entonces, tenemos por ejemplo, podríamos poner algo como reporte de las carreras. Tenemos la información en la misma tabla que incluye un formulario el cual nos va a permitir mantener estos datos que tenemos de las carreras. Aquí no tenemos nada para hacer. Y en el calendario, pues vamos a poder ver una región tipo calendario que nos va a mostrar la fecha de inicio y fecha de finalización de cada una de las carreras. Por ejemplo, vamos a poner aquí calendario, la tabla, qué información vamos a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, podríamos mostrar el país o podríamos mostrar el título de esta carrera. Cuando inicia y cuando finaliza. Guardamos los cambios y aquí podríamos añadir otras páginas. Por ejemplo, me gustaría añadir una página de mapa. En el cual podríamos, podríamos ver en un mapa donde en cada uno de los puntos donde se está ejecutando una de las carreras. Por ejemplo, mapa. Vamos a ingresar el nombre. Esta página, dónde está, dónde está la información en la misma tabla y cuál es la información que vamos a utilizar para mostrar estos puntos. Entonces, podemos utilizar la información que teníamos en el archivo JSON, que era la longitud y la latitud. Entonces, para la longitud teníamos aquí esta columna y la latitud. Ok. Adicionamos entonces esta página y así podríamos adicionar muchas más páginas a la aplicación. Obviamente, dependiendo de qué requerimientos tienen ustedes. Por ejemplo, si quisieran añadir un gráfico, qué información es la que quieren mostrar, un maestro detalle, otro tipo de reporte. También podrían añadirlo en este momento. Después, incluso, una vez creada la aplicación, vamos a poder adicionar o editar estas páginas que ya hemos definido. Ahora, en las características, pues me gustaría que activar esta opción, Install Progressive Web Application, que va a permitir que los usuarios puedan instalar esta aplicación en su dispositivo. Entonces, no van a tener que, digamos, que aprenderse a una URL. Simplemente van a dar clic en el icono y van a poder abrir esta aplicación. Ok. Las configuraciones. Bueno, tenemos diferentes tipos de configuraciones. Como son la autenticación, en qué idioma vamos a ver esta aplicación. Aquí podríamos escoger, por ejemplo, Español. Vamos a escoger Español, Colombia. Pero ustedes podrían escoger otro tipo de Español, dependiendo del país donde estén ubicados. ¿Sí? Y luego, pues, creamos la aplicación. Entonces, aquí con esto ya definitivamente podemos olvidarnos de ese archivo JSON que teníamos. O si ustedes tienen un archivo de Excel donde todo el mundo está compartiendo, por ejemplo, esta información, pues pueden moverlo a una aplicación. Y en vez de compartir un archivo, pues comparten la URL de la aplicación. Y todos tienen un punto focal donde trabajar los datos. Ok. Listo. Ya está creada la aplicación. En este punto podríamos ejecutarla. Voy a ingresar mi usuario y contraseña. Ok. Entonces, aquí tengo la búsqueda por facetas que me permite filtrar la información de una manera muy intuitiva. Entonces, tengo una faceta que es de países. Y, pues, aquí fácilmente puedo, entonces, encontrar la información que me interesa. Ok. Sin embargo, aquí veo varias cosas que podríamos mejorar en esta página. Como son, por ejemplo, pues, me gustaría mostrar otro tipo de texto aquí. Por ejemplo, algo así como el recuento de carreras o el número total de carreras. Me gustaría mostrar más información respecto a la carrera. Para también trabajar con estas facetas de manera que sean facetas que me permitan realmente trabajar con los datos. Así que vamos a editar esta página. Para eso voy a utilizar este componente que se llama Developer Toolbar o Barra del Desarrollador. que permite fácilmente ir a editar una página en particular. O hay otras opciones aquí, por ejemplo, para personalizar el look and feel de la aplicación y demás. Entonces, voy a ir a esta página. Entonces, aquí estamos viendo el Page Designer que contiene tres paneles diferentes. Entonces, en el primer panel vemos todos los componentes que están en la página de Apex. Vemos también el Layout, que es una previsualización de los componentes, como si estuviéramos viendo en ejecución. Y por último, el tercer panel, pues, nos permite ver los atributos y propiedades de cada uno de los componentes que tenemos en esta página. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar con la búsqueda por facetas. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estos gráficos que nos permiten ver la información utilizando de otra manera, no de manera plana. Ok. En este momento no nos interesa ver estos gráficos. Así que simplemente, pues, vamos a omitirlos. Y cuál sería, entonces, el texto que vamos a poner para mostrar la cantidad de carreras. Entonces, por ejemplo, podemos poner algo como el número. Número de carreras. Entonces, por ejemplo, cuando hayamos hecho un filtro utilizando las facetas. Ok. Ahora, como les decía, tenemos otras facetas como son latitud, longitud y bandera, pues, que realmente no nos ayudan a filtrar la información. Así que voy a eliminar estas facetas. Así que voy a eliminar estas facetas. Ok. Y me gustaría poner, entonces, es el mes en el cual se está ejecutando esta carrera. Para eso, voy a necesitar trabajar con el origen de datos que tengo. Entonces, en las tarjetas, yo tengo, obviamente, estamos trabajando con esta única tabla que hemos creado, que es la tabla de carreras. Pero voy a pasarlo a trabajar con una consulta SQL. Entonces, básicamente, es la misma información que teníamos antes, pero ahora podría yo añadir más columnas a esta consulta SQL. Entonces, ¿qué me interesa añadir aquí? Por ejemplo, me interesa mostrar el mes en el cual se está ejecutando esta carrera. Ok. Entonces, vamos a tomar la fecha de inicio para extraer el mes de ejecución de esta carrera. Pero también me interesa mostrar, además del mes, el día de inicio de la carrera y el día de finalización. Entonces, vamos a tener, voy a mostrarles aquí, qué es lo que vamos a tener. Tenemos dos datos y también vamos a tener dos columnas nuevas en el cual puedo ver el mes de ejecución de esta carrera, pero también algo así como el mes y que me incluye el día de inicio y el día de finalización que ayuda mucho más al usuario para entender la duración de esta carrera. Ok. Entonces, incluimos estas dos columnas. Ok. Y con eso, pues voy a añadir una nueva faceta para que los usuarios puedan filtrar por el mes. Voy a guardar y ejecutar esta página para ver los cambios que he aplicado. Muy bien. Entonces, ahora tengo, puedo filtrar tanto por el país como por el mes. Entonces, digamos, yo quiero ver en las carreras que se van a ejecutar en un país en particular, en mayo o en octubre, por ejemplo, aquí tenemos la carrera que se van a ejecutar, las carreras, que son dos que se van a ejecutar en Estados Unidos. ¿Cuál de las dos es la que quieres ver? O si nos interesa es ver las tres carreras que se van a ejecutar en septiembre. Entonces, podemos ver los tres países en los cuales se están ejecutando esas carreras. En cada una de ellas es una. Y así podríamos encontrar fácilmente la información que nos interesa. Ahora, nos falta trabajar entonces con las tarjetas. Vamos a trabajar con las tarjetas para dar un poco más de información a los usuarios. Entonces, en este momento solamente estamos mostrando el país en el cual se está ejecutando esta carrera. Entonces, podríamos mostrar, por ejemplo, también el título de la carrera. Aquí en el cuerpo podríamos añadir, por ejemplo, esta fecha que tenemos, donde tenemos el mes y el día de inicio y el día de finalización. Esto podríamos aquí incluir un poco de código HTML, algo muy sencillo, por ejemplo. Y vamos a trabajar entonces con el ícono y el bash que vamos a mostrar en esta tarjeta. Entonces, vamos a mostrar un ícono que aquí vamos a utilizar la bandera de este país. Ok. Y vamos a mostrarlo al principio. Y el bash, pues, sería la ciudad. Ok. Vamos a ver, a ejecutar y ver cómo nos está quedando esta región. Ok. Aquí, por lo menos, entonces ya tenemos la bandera del país. Tenemos el nombre del país, la ciudad y el título y las fechas en las cuales se van a ejecutar. Ok. Ahora, ¿qué nos hace falta? Mostrar, pues, una imagen de cada uno de estas carreras. Ok. Entonces, vamos a utilizar esta imagen que teníamos en el JSON. Vamos a ejecutarla a ver cómo se ve. Ok. Podríamos hacer algunos ajustes aquí. Por ejemplo, me gustaría ponerlo a cambiar la apariencia y ponerlo de tipo cover. Muy bien. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. de estas opciones. Y podemos elegir, pues, con cuál queremos trabajar. Voy a dejarlo por defecto. Ustedes igual pueden seleccionar otro tipo de estilo, el estilo que prefieran. Ok, entonces ahora ya se ve mucho mejor esta página. Lo único que nos faltaría es que los usuarios cuando den clic sobre una de las tarjetas pues los lleven directamente a la página de la Fórmula 1 para ver más detalles sobre esta carrera. Ok, entonces voy a crear una acción en la región de las tarjetas para que cuando den clic sobre esa tarjeta pues los lleve directamente a la página de la Fórmula 1. Nosotros ya teníamos la URL en ese archivo de Jameson que trabajamos al principio. Ok, y pues lo único que me gustaría añadir aquí es que cuando demos clic sobre alguna de las tarjetas pues se abra una nueva ventana y pues no perder la aplicación original. Ok, entonces vamos a ejecutar nuevamente. Voy a darle clic aquí por ejemplo sobre esta tarjeta y me lleva entonces a ver los datos de esa carrera en particular. Lo mismo por ejemplo si escogemos otra carrera, allí vemos esta información. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver el reporte de las carreras donde básicamente pues tenemos un reporte interactivo que nos permite filtrar esta información, nos permite trabajar y personalizar mucho más este reporte. Entonces aquí que me gustaría hacer en este reporte interactivo, pues me gustaría eliminar algunas columnas de este reporte para que los usuarios pues puedan ver la información mucho más clara. Entonces vamos a organizar un poco la información. Vamos a por ejemplo, primero el título, luego el país, la ciudad, la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada una de las carreras. Aplicamos los cambios y pues ahí ya tenemos todos los detalles de cada una de las carreras. Así pues también podríamos crear, por ejemplo, una sumatoria, un cálculo basado en estos datos que tenemos. Pudiéramos crear un gráfico o descargar esta información, incluso enviarla por correo electrónico a alguno de sus compañeros. Ok. Entonces voy a guardar este reporte. Que sería entonces ya el reporte por defecto, ya todos los usuarios pues lo verían de esta manera. Entonces con este reporte yo puedo visualizar los datos, pero también pues debería de tener alguna manera en que puedo manipular esta información o administrarla. Entonces yo podría crear nuevos registros sobre, por ejemplo, si hay nuevas carreras, pues puedo adicionar aquí la información o también podría actualizar esta información. Digamos que han decidido cambiar la fecha de inicio o la fecha de finalización de una de las carreras, pues podemos ir a la página y hacer los ajustes. Ok. Y aquí en esta página modal que tenemos, pues también podremos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, podemos trabajar con estos elementos, organizarlos un poco. Entonces voy a ir a la página 3. Y aquí podríamos organizar esta información que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el título de la carrera. Luego vamos a poner el país. Vamos a poner entonces luego algo así como la ciudad. Podemos poner la URL. Por ejemplo, de este evento, podemos poner las imágenes. Luego podemos acá organizar las fechas. Y por último, la ubicación de la latitud y la longitud. Vamos a ver cómo me quedó esta página modal. Ok. Luce mucho mejor. Si hay algún cambio de las fechas, pues podemos utilizar este selector de fechas para hacer los cambios que sean necesarios. Ok. Por ejemplo, vamos a aplicar los cambios. Y ya hay toma. No tenemos que hacer ningún tipo de update sobre los datos o insert en caso tal de que estemos creando los datos. Apex se va a encargar de todo esto. Nosotros simplemente tenemos que definir dónde están nuestros datos de origen. Ok. Ahora veamos el mapa. Ok. Entonces tenemos todos los puntos donde se está o donde se van a ejecutar una carrera. Ok. Pero básicamente no estamos viendo muchos detalles sobre cada una de las carreras. Podemos ir y editar esta página. Vamos a ir a la página. En este caso es la página 5. Para hacer algunos ajustes sobre la página. Ok. Entonces tenemos la región de mapas que incluye por ejemplo esta capa que sería de puntos. Ok. Allí estamos viendo de dónde estamos obteniendo la información que es de la tabla carreras que ya habíamos creado. Ok. Ok. Vamos a mostrar cada uno de estos puntos. Por ejemplo podríamos. Podríamos escoger un pin de tipo círculo. Y también pues podríamos definir qué otra información es la que queremos mostrarle a los usuarios. Ok. Por ejemplo podríamos crear un tooltip. Aquí mostrar. Aquí mostrar. No sé. Por ejemplo vamos a mostrar el título. Podríamos añadir un link también que nos lleve a la página de la fórmula 1. Podríamos hacer aquí varios ajustes. Y como tal en los atributos de la región de mapa pues también tenemos varias opciones. Por ejemplo si queremos utilizar el mouse wheel del ratón para hacer zoom sobre el mapa. Si queremos obtener la ubicación de la persona que está ejecutando esta aplicación. Entonces voy a activar estas opciones y ejecutar la página nuevamente. Entonces aquí por ejemplo ya estamos viendo el título de esta carrera. Podríamos añadir más información. Por ejemplo el país o la fecha en el que se va a ejecutar. Puedo utilizar el zoom para ver en detalle. Aquí por ejemplo estamos viendo el premio de Sao Paulo. Si. Veamos más en detalle las ubicaciones donde se están ejecutando estas o se van a ejecutar estas carreras. Ok. Hasta allí. ¿Hay alguna pregunta que pueda resolver en este momento? Ok. Entonces. ¿Qué más me gustaría? Ya vi que hay una pregunta sobre el ícone de install de application. Ok. Vamos a verlo en un momento. Antes de eso me gustaría volver al formulario porque aquí en este formulario pues tenemos los detalles de la carrera, pero digamos que si queremos compartir esta aplicación con nuestros amigos pues sería muy bueno que pudiéramos añadir detalles sobre la carrera. Por ejemplo, algo que nos pareció interesante como cuál fue la vuelta más rápida o quién fue el mejor driver, el mejor conductor de la carrera. Entonces podríamos añadir más información aquí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues puedo crear fácilmente una tabla que me permita relacionar los datos que me parecieron interesantes con una de esas carreras en particular. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva tabla. Voy a utilizar Quick SQL en el cual pues no necesito ser experto o no necesito saber cómo se crea la estructura de una tabla para poderla crear. Entonces vamos a decir, por ejemplo, quiero crear una tabla que se llame observaciones, por ejemplo. Y vamos a agregar un ID. Vamos a agregar también una llave que me ayude a relacionar con estas carreras que ya tenemos en la tabla. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir ID de la carrera, que sería una llave foránea. Y referenciamos entonces el nombre de esta tabla. Ok. Que sería la tabla de carreras. Después vamos a escoger entonces qué observación tenemos sobre esta carrera. Ok. También sería bueno que tuviéramos los detalles de quién ingresó este comentario, cuándo lo ingresó y todo eso. Entonces para eso podemos incluir estas columnas de Audit para poder ver esos detalles. Ok. Guardamos los cambios. Aquí ya tenemos entonces estas nuevas columnas. Entonces podemos revisar las columnas que vamos a crear. Tendríamos un ID que sería la llave primaria. Tendríamos también el ID de la carrera, que sería un de tipo numérico y pues es una llave foránea. Es un campo a una tabla que ya tenemos, que sería la tabla de carreras. Sería una referencia. Ok. Tenemos también una nueva columna que sería la de observaciones que ustedes quisieran añadir sobre la carrera. Y cuatro columnas más que serían para auditoría pues de cada uno de estos registros. Ok. Vamos a guardar este script. Por ejemplo, voy a darle un nombre. Script1, por ejemplo. Y vamos a ejecutar. Ok. Aquí no se ve. Está todo bien y vamos a ejecutar. Perfecto. Entonces se ha creado la tabla de observaciones. Tenemos un índice, tenemos un trigger también para que las inserciones que se vayan a hacer sobre cada una de estos registros. Vamos a ir al object browser para mostrarles entonces qué tenemos. Tenemos la tabla inicial que era de carreras y ahora tenemos esta otra tabla que acabo de crear donde tenemos la información o donde vamos a tener la información que ustedes quisieran guardar sobre una carrera en particular. Por ejemplo. Y si vamos a los constraints, pues allí vamos a encontrar esa llave foray que va a ser la relación a la tabla de carreras. Ok. Entonces volvemos entonces a la página 3 donde vamos a añadir esta información y así pues los usuarios pueden ingresar los detalles de esta carrera. Ok. Entonces voy a utilizar un componente que se llama grilla interactiva. Ok. Y pues básicamente vamos a escoger esa nueva tabla que se llamaba observaciones. Voy a poner aquí el título que va a tener esta región. Ok. Veamos las columnas. Entonces tenemos el ID de esta tabla. Tenemos también el ID que vamos a relacionar. Vamos a ver estos datos pues no los necesita ver el usuario. Vamos a tener la columna observación y los datos de auditoría pues también los vamos a ocultar. Que no serían tan importantes de ver en este punto. Ok. Ahora. ¿Cómo vamos a relacionar entonces estos registros con el de la carrera que estamos viendo en este momento? Entonces vamos a utilizar, vamos a pasar el valor por defecto que va a tener este, esta columna en la grilla interactiva y básicamente pues lo vamos a asociar con el ID que tenga relacionada esa carrera. Ok. Ahora veamos los atributos que tiene el interactive grid o la grilla interactiva y pues vamos a permitir que los usuarios puedan editar esta información. Ok. Ok. Y por último pues entonces aquí estamos viendo, vamos a ver todos los datos de las observaciones que se guarden independiente de cual sea la carrera. Y, pero podríamos entonces filtrar para solamente ver los, las observaciones o comentarios que tengamos sobre esta carrera en particular. Entonces para eso lo que voy a hacer es que voy a filtrar esta columna. ID carrera, perdón, ID carrera, sería igual a entonces el valor que tengamos en el elemento de el ID de la carrera en particular, que es este que tenemos acá. Ok. Allí tenemos entonces el ID correspondiente a cada una de las carreras y vamos entonces a relacionarlo para que nos filtre solamente esas carreras o esa carrera que estamos viendo en ese momento. Ok. Vamos a guardar y vamos a ver nuevamente el formulario. Ok. Entonces aquí ya tenemos la observación, podríamos decir por ejemplo, la vuelta más rápida. Y aplicar los cambios y guardar entonces estos detalles para cada una de las carreras. Igual podríamos hacerlo con otro, a otras carreras. Vamos a volver a la que ya habíamos guardado para ver allí. Efectivamente, entonces tenemos los datos y podríamos agregar muchas más filas a esta, a esta carrera. Cuando digo filas, pues me refiero a las observaciones o comentarios que se tengan sobre esta carrera en particular. Ok. Muy bien. Entonces, esta aplicación, así como la tenemos tal cual, podríamos ejecutarla en cualquier dispositivo. Sí, por ejemplo, podríamos ver esa misma aplicación. Aquí la podríamos ver en un iPhone, por ejemplo. Vamos a ver las tarjetas, a ver cómo se ven. Ajá. Podríamos también ver el calendario. Podríamos ver el mapa. Sí. Vamos a ver otro. Si lo rotamos, pues igual. También estamos viendo la información y la funcionalidad, pues básicamente es la misma. Ok. Ahora, había una pregunta con respecto a esta opción que tenemos aquí en la barra. Y pues básicamente lo que hace es que me permite instalar esta aplicación en el dispositivo. Entonces, yo la puedo instalar y ya voy a encontrar entonces el icono que tengo. El icono en mi dispositivo. Y pues como les decía, pues simplemente doy clic sobre este icono y ya puedo ejecutar la aplicación. Ok. No tengo que, digamos que grabar en algún lado la URL de la aplicación. Simplemente la voy a encontrar como un icono y voy a poderla abrir. De la misma manera que lo hice para el computador de escritorio, lo pueden hacer en su tablet o en su celular. Ok. ¿Alguna pregunta adicional que tengan allí? Ok. Muy bien. Entonces, en esta, como les decía al principio, pues teníamos en las configuraciones, teníamos diferentes tipos de autenticación que podemos utilizar en Apex. Estos son los componentes compartidos. Y aquí, pues ustedes pueden definir, por ejemplo, si quieren definir un tipo de esquema de autenticación para su aplicación. Puede ser, por ejemplo, que quieran que su aplicación sea pública. O que quieren trabajar con el directorio LDAP. O quieren trabajar con social sign in. O quieren trabajar con cuentas que ya tienen en su propia base de datos. Pues aquí lo pueden definir. Ok. También, para el tema de Progressive Web Application, pues en las definiciones de la aplicación, ustedes van a encontrar varias opciones aquí. Entonces, ustedes pueden definir si esta aplicación, pues permite utilizar Progressive Web Application. Si es permitido instalarla. ¿Cuál va a ser el icono que ustedes quieren utilizar para esta aplicación? Pueden definir mayor detalle sobre la aplicación que quieren, digamos que puede permitir instalar en los dispositivos. Ok. Muy bien. Entonces, con eso, vamos a concluir el demo. Y aquí tengo algunos enlaces que quisiera compartirles para que si ustedes quieren aprender mucho más de Apex, pues lo pueden hacer. Entonces, el sitio primario es apex.oracle.com. Allí van a encontrar la documentación, van a encontrar videos, van a encontrar tutoriales. Si ustedes quieren seguir aprendiendo mucho más de Apex, pues les recomiendo estos tutoriales. También está el sitio de la comunidad de Apex, el cual es apex.oracle.com. Slash community. Ok. Ok. Entonces, me imagino que quieren más detalles, más swag, como dicen acá en el evento P-Day o P-Day. Entonces, pues van a poder ustedes obtener también una cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis. Y para eso, pues simplemente necesitan ir a este enlace. Ok. Para que puedan obtener su cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis. No necesita, no requiere tarjeta de crédito. Con esta cuenta de Oracle Cloud, ustedes van a poder provisionar servicios que son de tipo Always Free, que van a poder utilizar por tiempo ilimitado. Por ejemplo, ustedes pueden provisionar una base de datos autónoma, un servicio de Apex, el cual incluye Apex. Y si se aseguran de marcar la opción Always Free, pues lo van a poder utilizar por tiempo ilimitado. Y también van a poder tener algunos créditos que son también totalmente gratis y pueden utilizar y probar otros servicios o también utilizarlos para probar Apex. Si quieren poner a prueba su conocimiento, pues aquí está un quiz, el cual van a encontrar preguntas de diferentes sesiones. Y creo que ustedes pueden obtener mucho más si les va bien en el quiz, pues van a poder obtener también Swag, que es un regalo. Entonces, pues participen del quiz y compartan en sus propias redes sociales si lo obtuvieron, cómo les fue. Y bueno, espero que esta sesión haya sido muy interesante para ustedes, que les haya gustado el demo y cualquier inquietud que tengan después, pues pueden compartirla en el canal que tenemos de Slack o también en las redes sociales, pues me pueden encontrar. Muchas gracias a todos por participar y pues los vemos, los veo en otra sesión. Gracias. 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 Gracias.